1. Gerencia para todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Voy a repetirlo. Gerencia para todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. 2. Gerencia para todos es el primer programa de gerencia, innovación y emprendimiento en Venezuela. Conducido por Rafael Nieves, Gerencia para todos está al servicio de la comunidad para transmitir ideas innovadoras que contribuyan al éxito de la gerencia en Venezuela. 3. Gerencia para todos tiene la misión de promover el liderazgo y la innovación para el cambio productivo en la vida personal y profesional de todos. Desde una perspectiva incluyente de los valores humanos, con veracidad y ética, para que todos puedan aplicar la gerencia en sus vidas, solucionar problemas y alcanzar objetivos. 4. Porque la gerencia es accesible a todos, visita GerenciaParaTodos.com. 5. Síguenos en Twitter e Instagram, GerenciaParaTodos. 5. Gerencia para todos con Rafael Nieves. Sí comparte información útil en su blog de emprendimiento e intercambio gerencial. Síguenos en las redes sociales, arroba GerenciaParaTodos. 6. GerenciaParaTodos con Rafael Nieves activa el liderazgo y la productividad con su guía laboral. Síguenos en las redes sociales, arroba GerenciaParaTodos. 7. GerenciaParaTodos con Rafael Nieves sí comparte innovación y conocimiento con artículos gerenciales resumidos en su portal informativo de Sistema Abierto. 8. En Melodía Estéreo, GerenciaParaTodos con Rafael Nieves tiene para ti información útil para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síguenos en Twitter, arroba GerenciaParaTodos e Instagram, arroba GerenciaParaTodos. 9. Gana autonomía y productividad escuchando GerenciaParaTodos con Rafael Nieves. Melodía Estéreo 93.5 FM síguenos en Twitter, arroba GerenciaParaTodos y en Instagram, arroba GerenciaParaTodos. 10. Compartiendo esta información a través de nuestro Twitter, arroba GerenciaParaTodos, Instagram, arroba GerenciaParaTodos y de nuestra página web, gerenciaparatodos.com, les invitamos a escuchar los siguientes mensajes. Voy a repetir esto, el número 10. 11. Para ampliar este interesante punto, gerenciaparatodos con Rafael Nieves. 12. Regresará luego de los siguientes mensajes. 12. Cultivando el hábito de pensar estratégicamente, GerenciaParaTodos con Rafael Nieves regresará luego de estos interesantes mensajes. 13. Con vigor para el trabajo creador, GerenciaParaTodos con Rafael Nieves regresará luego de los siguientes mensajes. 14. Con GerenciaParaTodos y Rafael Nieves construye tu emprendimiento, construye tu máquina financiera para surfear la inflación. 15. Ya, voy a repetir. 16. Tip 1. GerenciaParaTodos para surfear la inflación. 17. Tip 2. Economía fácil. 18. Tip 3. Tecnología para todos. 20. Tip 4. Observatorio gastronómico. Tip, no me acuerdo los números Siguiente tip Libros productivos Siguiente tip Observatorio gastronómico Siguiente tip Emprendimiento para todos Siguiente tip Máquina financiera Siguiente Liderazgo para todos Siguiente Consumo inteligente Siguiente Qué pasa en la gerencia Siguiente Conexión global Siguiente Top club Siguiente Productividad personal Siguiente Finanzas para todos Siguiente Ideas para todos Siguiente Psicología gerencial Siguiente Perfil gerencial Siguiente Derecho para todos Siguiente Sala situacional Siguiente Mi negocio Siguiente Estrategia Siguiente Conversación productiva Siguiente Visualizando Visualizando oportunidades Siguiente Académicos y gerentes Siguiente Tendencias Antes Antes de que te termine Antes de que lo tienes ahí Ok Ahora vamos con el programa Eso lo tenemos ahí Por si acaso